Tan-tan-tan Ja-ja Chan-chan-chan-chan-chan-chan Tan-tan-tan ¿Podrán las mierdas ganar el Minecraft? Abrígono en el próximo capítulo de Enderworld Vengan todos acá a ver así vemos todos donde cae la Enderworld Corrente y medio Corrente Sigamos este camino Se ve demasiado sospechoso nada más que termina ahí Exactamente ahí Ah no, sigue por acá No, no sigue nada Ahí va A ningún lado Se mira ahí Correte, 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 correte Corrense todos, venga para este lado Este de acá 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 Eh, no se peguen Sin querer, sin querer No veo donde cae Deja de golpearme No veo donde cae, che FF Para allá ¿Para dónde? Para acá cayó ¿Para ahí? Sí, para el agujero este de acá ¿Alguien agujero ahí? Sí Ah, bueno vamos Tienes mi pico Tienes mi pico Lo agarro a alguien Yo no lo tengo Yo tampoco No lo agarraste vos No lo agarraste vos Yo no lo tengo, me disculpa Ahí lo agarré, ahí está Yo no lo agarré Ah, anda a buscar Bueno, encontré algo de hierro Si fracasamos por lo menos tenemos hierro Ahora a ver a dónde cae la endertrull Oye A ver ¿Dónde mierda cae? Ah, ya sí Salgamos, salgamos, salgamos Salgamos, salgamos Retirado, abandonen, se murió el canario ¿Dónde está la salida? El canario murió por causas naturales Ah, vuelvo, vuelvo a todo adentro Ah, también hice algunas palas Quiero agarré las palas Quiero agarré las palas Las flechas Ahí está Ahí está Adiós, idiotas Adiós, idiotas Muy bien ¿Por qué no usaste un hacha de hierro? Hice ¿Ustedes hachas? Si Ah, es que estábamos cavando en el lugar equivocado, somos unos Queda este lugar rodeado por antorchas, no ese agujerito estúpido Espera acá, creeper Espera, espera Hay una orgía de creeper acá abajo Ahí murió uno ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! Ah, queda uno solo ¡Oh, no! Bueno Ah, hay muchos que salgan de allí Yo estoy afuera, hasta el tuyo Sosa, ¿qué estás haciendo de ahí? No puedo salir Tira la arena, tira la arena No, 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 no Zapate que tenía uno solo, Ario Ah, que salgan Bueno, aparentemente es acá abajo Voy a dejar una antorcha para marcar el camino Acá, ¿ves? Cuando la tiro cae justo ahí Y traspasa el piso Así que tiene que ser acá ¡Oh, no! Hola ¿Qué pasó? Nada ¡Ay, Dios! Otra vez lo mismo ¡No te puedo creer! ¡No! ¡Dejá de golpear! ¡Dejá de golpear! ¡Dejá de golpear! ¡Ahora yo te lo metí, eh! ¡Tirate antes de que se haga grande el agujero! ¡Tirate! ¡Bien! ¡Ahora sigamos para abajo! Tiene que ser por acá Tiene que ser por acá Quizás más para abajo Alguien que me ilumine, alguien que me ilumine, no me un solete Alguien me ilumina, carajo Gracias, gracias A ver, voy a tirarla A ver a dónde cae En ningún lado, no la vi A ver... Para allá ¿Para dónde? Para allá ¿Para acá? Sí Me quedan tres nada más, así que mejor ¿Alguien tiene? Sí Ah, bueno ¡Uh! ¡Uh! ¿Llegaste? ¡No empujen, no empujen, no empujen! No, encontré una Rabin Debe estar acá adentro Una Rabin ¿Te acuerdas de las Rabins? ¿Y cómo se crees? Rabine Rabine Ah ¿Qué significa? Eh... Ah... Sabía, pero no... Te voy a decir Porque lo busqué Me pareció una palabra muy sospechosa Así que dije... Hmm... ¿Para dónde cae? A tirarla ¿Alguien o luz? Veo luz... ¿Se lava o...? No la vi ¿Alguien la ve? ¡El lava, el lava, el lava, el lava, el lava! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Para, es acá! ¿Se va? ¡Es acá! ¿En serio? ¡Es acá! ¡Baja, baja, baja! ¡Llegamos! ¿Se va? Ah... En realidad nada más nos falta encontrar el portal que está acá adentro y evitar a los Silverfish Pero sacando eso... Hemos llegado ¿Cómo sabes que está acá? Porque esto es un Stronghold Nada más que se... Ah... Nada más que se metido el fuego Sí, se metido el fuego Bueno... Me quedé con una Link... La imagen de un Stronghold y un Creeper Ahora agarro una ventita Que el Creeper viene hacia vos Y... ...y... 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 ¡Muuh! 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 No, no, no quiero que quede ahí adentro Porque pueden salir los Silverfish Ah, sí ¿Se acuerdan de los Silverfish? Sí, son re... Son re... Son re duros Es más chiquititos Sí, son como unos cositos chotos Pero te hacen verga Pero encima... No salen de todos los bloques Salen de algunos Hay que tener cuidado con que rompemos Es que rompemos algo Ah... No se había movido Sí, lo veo, pero... Ah, no, ya no lo veo ¿Dónde está? ¡Ahí! ¿Dónde? ¿Cree que te empujas y te agarra? Por favor Me te pita la mierda Acá abajo Si, lo veo Oh, vamos a tener que romper este bloque, no queda otra Si, pasamos por abajo Por abajo debía una entrada ¿Por dónde? Por acá abajo No, pero eso es lava Por ahí hay lava nada más Vamos a tener que bajarnos a este creeper y los silverfish Ahí hay un cofre No sé, yo me voy a ese cofre Entonces vos ya conocéis eso Cuando hay un cofre Cuando hay un cofre, vos enloquece Redstone y hierro En todo juego Empezó en World of Warcraft Si Se lo mataron, podí ir corriendo el cofre Eso casi nos condenó varias veces Acá, miren esto, miren esto, miren esto ¿Dónde está? Estamos peleando Estamos peleando Estamos peleando Nosotros también estamos peleando Estamos peleando Un hale azul que me asustó un poquito Creeper Está pasando un hale azul que me está poniendo Salida acá Creeper, tonto Bastante Vengan rápido No los veo No te veo Yo tampoco Yo estoy cerca Yo estoy entre los cofres No, 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 ahí está Ah bueno, estoy un poquito de ahí y me escondí Araña bogeada Las arañas azules significa que hay un spawner cerca ¿Qué son las arañas? Un spawner Puto Ah, si Cerco, cerco Yo me voy a morir ¿Alguien tiene comida? Si, esperaba que bajemos las arañas Oh no, mierda Oh no, me están rompiendo el toro ¿Alguien me da comida? Si, pero me están disparando No, agarrate la comida No, pero bien Si, yo la tengo ahí te la doy, pero espera ¡Ah! Ahí me digan ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quiero ayudar, carajo! La armadura no bloquea nada ¡No bloquea nada! Salgamos de acá, ¿no? Es para el telecamino Pero cuidado, muchachos Que hay unos Ladrillos Que están Agrietados Los que están agrietados Son los que normalmente tiran los silverfish Eso es lo que me han dicho Así que inviten ¿Los comprobamos? Si, dale Compróbalo vos No, no pasó nada No pasó nada Me tiró un bloque nada más A verlo Mmm... ¿Cómo se llama? Stormbrick Pero está separado del otro Stormbrick ¡Oh! ¡Mirad! Está más roto que otro ¡Ah! Parejémonos de ese camino mejor ¡Uh! ¡Mirad acá! ¡Acá! ¿Qué es esto? ¡No! Hay una puerta Una puerta Es lo más asombroso que haya visto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Zombie Tengo miedo, muchachos Esto es muy raro Acá hay otra puerta ¡Oh, no! Hay un botón y todo ¿Quién carajo? Alguien aprieta este botón ¡Apretame el botoncito! Dale, dale, entra Ahí estoy ¡Ah, la mierda! Hay otra puerta con otro botón ahí Y acá arriba hay una escalera mágica Que lleva a la magia Magistral ¿Invertes el botón, Adrien? Acá hay un botón de este lado Ahí está Eh, perdón me pegas ¿Por qué quería abrirle al señor Adrien? Otra ¿Dónde? Arriba, Avid Ah, vamos por acá primero No, no hay nada acá Hay grava nada más O no, la grava siempre esconde algo Flint ¿Hay botón ahí? Sí Sí Pero igual abrilo así salgo Tirá el coso, ¿eh? Abrímelo ¡Aaaah! ¿Qué coso? Él, eh Cierto, pero salgamos de acá porque este es un lugar chiquito Se va a volver ¡Abrime, carajo! No puedo salir ¿Qué estoy abriendo? A la mierda, la puerta se va al carajo La puerta se va al carajo Esa puerta de mierda Vengan acá si tiro el coso Tirá otra vez Uh, ¿alguien lo vio? Para Río que se fue, pero no sé dónde Allá arriba Para Río Sí, nos quedamos allá Para allá ¿Para allá? Sí Uh, vamos ¿Por ahí? Es arriesgado romper eso Sí Uh, hay una escalera acá de Coperson A ver Me tiro Tenemos algo raro, una puerta a ese lado Más escaleras Lo que es para arriba, eh Yo... Exploro abajo primero Porque fue para arriba el coso, ¿no? Y acá hay... Sí, pero... O no sé Uh, diamante ¿De verdad? ¿Dónde está el diamante? Uh, zombie Pero tenemos un set de diamantes, ¿para qué no creemos? Uh, diamante La primera vez que encontramos un diamante Es mucho tiempo ¿Te acuerdas cuando encontramos un diamante y...? Espera, había algo negro acá caminando, o sea... Uh, 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 uh... Lucero conseguido, diamantes Pero ahora encontramos uno en una cueva y no parece nada bigger cuando lo íbamos a buscar Claro Ese fue un buen día Ah, coido No, no lo sé Porque encontramos diamantes Ahí hay un esqueleto Anda, mi caballero protector Yo siempre tengo ahí Sí Silverfish, ¿dónde mierda están? Quiero verlos Estas son las iron bars que usamos en la arena Si Ah, no tengo ammo ni no me di cuenta Asi que mate unos cuantos cerditos antes de venir aca Torre carster Si Tiralo a ver No tengo mas, alguien me lo da Bueno Toma Donde esta? No me lo da a mi Lo estoy agarrando Si, pero correte carajo Agarre cuatro Vengan todos detras mio asi Porque si no lo van a agarrar ustedes Atras Eso es adelante Dale carcelero triste, correte de en medio Atras mio Se mueve para allá arriba Para allá Está arriba Pero subamos la escalera que estaba acá entonces Que pasa, esta puerta tiene un botón pero se abierta Se abierta Se abierta Se abierta